Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a hacer la clase correspondiente al día de hoy, que es patología de endometrio, lo que es hiperplasia y pólipos. Bueno, acá en la patología de endometrio vamos a tocar básicamente lo que son hiperplasia endometrial, pólipos. Solamente recordar en cuanto a la anatomía del útero, digamos, el cuerpo y el cuello uterino. El cuerpo que tiene un fondo, están los cuernos uterinos, el endometrio y el miometrio. Y el cuello que tiene más o menos 2 a 4 centímetros y que tiene una porción vaginal y una supravaginal. Dentro de las patologías veninas del endometrio, tenemos básicamente lo que es la endometritis, ¿no? La endometritis, que es una inflamación crónica del endometrio, ligeramente de origen infeccioso, ¿no? La forma de, digamos, de que uno adquiere esta infección es biascendente. Recordar que puede también empezar con una cervicitis mucuporulenta, ¿no? El 45% de los pacientes con EPI, de lo cual es el 40% tiene una cervicitis mucuporulenta, ¿no? Y, bueno, se presenta en mujeres en edad fértil. La etiopatogenia de las endometritis, no es más decir que es una inflamación, ¿no? Aséptica del endometrio. Y puede presentarse, por ejemplo, en mujeres que tienen, son usuarios de DIU. La vía es la ascendente. Y los cérmenes comprometidos generalmente están también a trastomáticos, necesaria gonorrea, ¿no? Y los factores de riesgo son uso de DIU, instrumentación intrauterina, cervicitis, CTS, o retención de restos de la concepción. Una manera muy frecuente acá que vemos en el día a día es la retención de restos, ¿no? Cuando se produce el parto vaginal, generalmente en parto vaginal, pero no necesaria, no sé, no hay retención de restos generalmente. En parto vaginal, ahí se puede quedar el amnios, el córrum o algún cotilón, entonces da una endometritis, ¿no? Acá, por ejemplo, hay restos ovulares. La gente ha tenido un aborto y se han quedado restos, ¿no? Restos ovulares. A ver, la manifestación de clínicas puede pasar desde asintomática, pero también puede haber, el paciente puede tener fiebre, puede tener hemorragia uterina, intermenstrual, hemorragia poscoital, o puede haber también una secreción fétida. Puede dar manifestaciones en una EPI, puede haber un dolor pérmico crónico o un observatorio ovario crónico, una EPI de tercer grado, ¿no? Y como consecuencia puede haber infertilidad, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer siempre un, desde un hemograma, un cultivo, hacer una hidrosonoma, una ecografía, y también puede hacer una biose endometrica, ¿no? Cuando hablamos de endometritis, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con accidente del embarazo, enfermedad trofoblástica, gestacional, casa de endometrio, como productor de estrógenos exógenos, miomas uterinos, lesión cervical, cervicitis, un DIU olvidado, ¿no? Entonces, como diagnóstico diferencial de una endometritis. Tenemos, está la silla de endometritis, hay que aconsejar en ETS, tratamiento antibiótico, extracción del DIU, si es necesario, y reposo pélvico, ¿no? Puede que evitar todo lo que son tampones, duchas, reacciones sexuales, ¿no? Podemos dar una dosis ciclina de 100 miligramos mañana y noche, o sea, 200 miligramos, ¿no? Bioral. Muy bien. Y cuando tenemos una paciente de justa con fiebre, endometritis corporal, podemos darle, pues, medicamentos para gran positivo, gran negativo, pero sobre todo para en obra de naranja también, ¿no? Puede ser clinda, genta, metronía, sol, genta, etc., ¿no? Ahora vamos a ver lo que es, habiendo visto el tema de endometritis, vamos a pasar a lo que son los pólipos endometriales, ¿no? Así se pueden observar en un endometrio cómo están distribuidos los pólipos endometriales, ¿no? Los pólipos endometriales se encuentran generalmente en pacientes de 40 a 50 años, este, el 10% de las mujeres lo pueden presentar, y bueno, de los cuales 5% tienen transformación maligna. Incluso cuando el 20% de los úteros estirpados por cáncer pueden presentar también, acompañan, como ya es, coprópólipos, ¿no? ¿No? Y qué decir que es un pólipo, ¿no? El pólipo es una excreciencia pediculada y que contiene glándulas, ¿no? Así como el mioma lo contiene el músculo liso, ¿no? Acá lo que contiene son glándulas. Y bueno, está rodeado de tejido fibroso y obviamente de vaso, ¿no? Pueden ser uno, múltiples, y se localizan de nada más frecuente aquí en el fondo uterino, ¿ok? ¿Qué es lo que nos puede producir este pólipos? Por ejemplo, el uso de estrógenos no compensados, ¿no? O tratamiento también puede haber con tamoxifén, ¿no? Un paciente que tiene cáncer de mama y le damos, y tiene receptor hormonal positivo, entonces le damos antiestrógeno, que es el tamoxifeno. Entonces, pero a nivel del endometrio, estimula el endometrio. Entonces hay que tener cuidado porque puede producir pólipos, ¿no? Y dentro de su manifestación de clínica, podemos decir que puede ir desde asintomáticos o puede haber una hemorragia normal, que es caracterizada básicamente por una menorragia, una hemorragia intermenstrual o una hemorragia perimenopáusica, ¿no? Entonces decimos que hay que hacer un diagnóstico diferencial con el pólipo endocervical, cáncer endometrio, el mismo mal prolapsado, retención de restos, el vivo, retenido o olvidado, ¿no? Y en una ecografía, hay que hacer una ecografía travaginal, donde podemos ver también este, mediante una histeroscopía, podemos hacer una biopsia o lo seguido de un legrado, y de ahí tenemos, digamos, la muestra, ¿no? Por lo menos que tenemos un polipondometrial, ¿no? Es una histeroscopía y vemos acá un polipo. Con un recetoscopio sacamos esto y lo mandamos a patología. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cómo sospechamos cuando hay un engrosamiento del endometrio, ¿no? Hacemos una ecografía y vemos el engrosamiento del endometrio. Acá también, y vemos también una hiperecogénsidad en el interior del útero. Entonces lo que hacemos es, podemos pedir también una hidrosonografía con un poco, que consiste en colocar agua en la cabioterina y vamos a, se va a dejar notar mejor el polipondometrial, ¿no? En cuanto a la estirpación, pues sería, sea por legrado o por un endometrio, ¿no? Entonces uno puede hacer un legrado también y con un legrado par de tratamiento, ¿no? O también aprovechamos que ahora tenemos el histeroscopio, la histerocopía y por ahí tenemos un correceptocopio y sacamos todo lo que son los pólipos. Tercer tema es hiperplasia endometrial, ¿no? Entonces, ya habiendo estudiado lo que es endometritis, hemos estudiado también lo que son los pólipos, ahora pasamos a lo que es la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial, digamos, esto de la hiperplasia endometrial la encontramos en el 5% de los pacientes con hemorragia pomenopáusica. O sea, generalmente está en edad, la presidencia con edad fértil tardía o edad menos óptica temprana. ¿En qué consiste la hiperplasia endometrial? La proliferación anormal de los elementos tromales y la anulada de los médicos con una alteración histológica. O sea, a diferencia del pólipo, esto tiene una alteración histológica a su tejido, ¿no? Entonces, puede haber hiperplasia simple, hiperplasia compleja, con atipia, sin atipia, etc. Ahí vamos a tener una hiperplasia endometrial, hiloscópica BD y una hiperplasia endometrial difusa y extensa, ¿no? Con tendencia polipoidea. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué factores de riesgo tenemos para una hiperplasia endometrial? Estimulación estrogénica, ¿no? O pacientes también con anovulación crónica, cuando tienen síndrome ovario poliquístico, ¿no? Aumenta el riesgo cuatro o ocho veces mayor cuando hay un tratamiento estrogénico. La obesidad es un factor de riesgo también, porque al final recuerden que todo, este nivel periférico, la grasa, se convierte en estrogén, luego estradiol, por ende, estimula endometrio. La nuliparidad, la diabetes, la alimentación de tamoxifeno, y aparte de los tumores de la granulosa ovárica por secreción de estrogénico. Manifestaciones clínicas. Puede ir desde asintomática hasta una hemorragia intermetral, hemorragia por menopósica, ¿no? Entonces, paciente que viene con sangrado vaginal, pero sin valor, te dice que su última regla ya fue, ya tiene de repente 50 años, su última regla fue hace dos años y ahora viene con un sangrado, ¿ah? Entonces, hay que sospechar los catálogos como una hemorragia uterina normal, descartar hiperplasia endometrial, ¿no? Descartarse a endometriodal, ¿no? El diagnóstico diferencial lo hacemos con, digamos, hay que chequear bien si ese endometro está grueso, chequear si es un endometro proliferativo o es una o es un secretor, ¿no? También hay que hacer esto diferencial con adenocarcinómetro mineral tipo G1, con los polipos endometriales y el carcinómetro cervical. Hay que hacer este diagnóstico diferencial, ¿no? Y, ¿de cómo valoramos esto? La hiperplasia, pues, el polero, por la ecografía simple, ¿no? Donde vamos a ver el engrosamiento endometrial. También puede hacerse por heteroscopía, más biopsia dirigida, dilatación, legrado, y biopsia endometria, ¿no? A un trastorno asociado también a la hiperplasia endometrial, puede ser polipos endometriales, metablasica, y carcinoma endometrial, ¿no? Pueden, o existir, pueden convivir tanto estas patologías con lo que es la hiperplasia endometrial, ¿no? La clasificación. Entonces, a diez años, ¿cómo es su progresión, digamos, para llegar a cáncer? O sea, ¿de qué nos queda allá? Digamos, un tema puntual, que es el tema estructural, es el tema psicológico y la evolución natural. Ahí, entonces, decimos, una hiperplasia simple, sin atipia, ¿en diez años puede progresar al cáncer? Sí, porque sí las hiperplasias pueden progresar a cáncer, pero se ha visto un punto de corte que más o menos de diez años. ¿Cuántos, una hiperplasia simple, sin atipia, digamos, progresa al cáncer, luego de diez años, solamente el 1%, la hiperplasia compleja, sin atipia, 3%, mientras que la hiperplasia simple, con atipia, 8%, y compleja, con atipia, 29%. Entonces, imagínense la paciente que tiene, de repente, le hacemos una biose, en un metro, y encontramos que tiene una hiperplasia compleja con atipia, a los diez años, la posibilidad que llega a un 30%, de posibilidad que tenga cáncer, es fuerte, es 30%. Pues esta tablita, es bueno que la aprendan. Bueno, ¿qué consiste una hiperplasia simple, y una hiperplasia compleja? Básicamente, es la proliferación, y la glándula que posee. En la compleja, hiperplasia, tanto de estroma, como de glándulas, y bueno, con atipia, o sin atipia, ¿cuál es el tratamiento de una hiperplasia? El tratamiento de una hiperplasia, la hiperplasia puede tratarse mediante, bueno, si incluso hacemos una biose endometrio, vamos a encontrar en, digamos, en proliferativo, en fase proliferativa, el endometrio. Entonces, tenemos que complementar la fase secretora, ¿no? Para eso, ¿cómo que lo hacemos? Con proliferona. Entonces, si es una hiperplasia simple, podemos ya dar acetato, almeros y a ruterona, 10 miligramos por día, bioral, por 10 días mensual, ¿no? En la segunda fase del ciclo, ¿no? O también podemos también dar acetato, almeros y tendrona, ¿no? En una hiperplasia simple. ¿No? Tratamiento lo podemos dar por, por, pues, por 3 a 6 meses, ¿no? La hiperplasia compleja, este, acá, este, sería bueno también si tiene, esco, esco, atipia o si va atipia, y entonces, este, podemos dar ese, y también mucho depende de la edad, rápido, ¿no? Si es una paciente, por ejemplo, de 30 años, de 25 años, que está con hiperplasia simple, o glacia compleja, bueno, le daremos su acetato, medros y progesterona, entre 200 hasta 1000 miligramos, intramuscular, semanalmente, por 5 semanas, ¿no? O también le ponemos también, medros y progesterona, el deporero que tenemos en el mercado, de 400 miligramos, intramuscular mensual, para cuidar, se le damos cada tres meses, pero en este caso, tratamiento, hipotratamiento, hiperplasia, le damos mensual, perdón, este, semanalmente, por 5 semanas, o intramuscular, o acuación de microal, intramuscular mensual, durante, si quiera, 4 o 6 meses, ¿no? También se puede dar, el dato de mezquistrol, 40 a 80 miligramos, por día, durar durante 6 a 2 semanas, bueno, si ya tenemos, tenemos esta paciente, que ha cumplido, su hilo reproductivo, este, tiene, tiene, vale, si tiene su paridad completa, bueno, y te recuerden, que la hiperplasia, puede terminar, en un cáncer de endometrio, entonces, más recomendable, pues, podemos hacer una sadisterectomía, con salpingofrotomía bilateral, Porque ya recuerden que, realmente los ovarios, después de la menopausia, ya no, ya no sirve mucho, se secan, se secan, pues, nuevamente decimos, que la progresión, a carcinoma endometrio, este, en 10 años, es 1%, si es hiperplasia simple, 3%, si es compleja, 8%, si es simple, con atipia, y 30, 29%, con hiperplasia compleja, con atipia, a ver, entonces, decimos, Chile, 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 ¿estás? No está Chile, ¿Cristel? Sí, doctor. Hola, Cristel. Entonces, una hiperplasia, compleja, sin atipia, ¿cuánto puede progresar al cáncer? Sí, compleja, sin atipia. Sí, a ver, un momentito, sí, dime, dime, Cristel. Sí, doctor, eh, a 10 años, después, a transcurrir 10 años, una hiperplasia compleja, sin atipia, ¿cuánto, ¿cuánto puede llegar al cáncer? Con, con atipia, sin atipia. Sin atipia, usted lo ha mencionado, creo, 10 años. A 10 años, claro, transcurrido 10 años, ¿cuánto puede progresar? ¿Qué porcentaje? Puede progresar al cáncer. ¿29%? No, 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 muy bien. A ver, un minutito, a ver, por favor, un minutito. A ver, un minutito. 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 Gracias. 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 La biopsia endometrial será con cáncer endometrio, cáncer cervical, puede ser con carcinoma metastásico de ovario, como la célula de la nerviosa. Lo más simple es usar nuestra ecografía travaginal. Haremos alguna prueba específica como la biopsia endometrium, que nos da más del 90% de exactitud. Y cuando hacemos los hallazgos de anatomopatológico, veremos que es, veremos si hay glándulas atípicas, hiperplásticas o con o sin estroma y bueno, hay mitosis frecuente. Tenemos una paciente con una hemorragia uterina y que tiene factores de riesgo para cáncer endometrio. Entonces, por un lado, haremos una ecografía travaginal simple, si está normal, no hay problema, haremos el seguimiento respectivo, pero si en la ecografía travaginal hay una línea engrosada, engrosamiento endometrial, o sea, es anormal, plantearemos una esteroscopía, más biopsia dirigida, ¿no? Lo otro también que hagamos, si tenemos frente a una hemorragia uterina como factor de herido para cáncer endometrio, entonces haremos una biopsia endometrio. Si la biopsia es adecuada, ha resultado negativo, entonces haremos continuación con seguimiento. Si la biopsia es inadecuada, entonces haremos ecografía travaginal, si es anormal, hacemos la hemorragia uterina, y si es normal, continuaremos el seguimiento de la paciente, ¿no? Es el fluxograma. Ya decíamos los métodos de diagnóstico, tenemos que hacer la clínica, pacientes pueden ir con una hipermenorrea, una buraja uterina o menopáusica. En los métodos basados en las imágenes tenemos que tener una ecografía travaginal, una aerosonografía, una resonancia, una biopsia endometrio, y lo podemos arreglar la histeroscopía, que hay que ver directamente lo que es la cavidad uterina. Hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, que va desde la inspección, palpación, ¿no? Aquí, pues, como estábamos haciendo un examen, digamos, de abdominal pérvico, superficial, genitales externos, vemos cómo va, con nuestro espectro, vemos cómo está la vagina, el cuello, en este caso, ¿no? Y haremos nuestra palpación bimanual, ¿no? Para determinar si hay alguna tumulación adicional, etcétera, ¿no? O sea, hay que hacer un buen examen físico, una buena anamnesis, un buen examen físico. Hay que hacer nuestra ecografía travaginal, decíamos, ¿no? Para ver el engrosamiento de la línea abdominal. Debemos sospechar que, si hay una neoplasia evidente, que cuando hay una inmersión neutral, afectación cervical, afectación valenciana, la presencia es así, ¿no? Hacemos psicografía travaginal, ¿no? En lo rutilario, lo que hacemos, ¿no? Es una técnica económica, sin complicaciones, simplemente conocía. Permite, pues, medir la línea endometrial, ¿no? Esta parte blanquita, es el útero y la línea endometrial. Y este... Podemos tener, de repente, una paciente con línea endometrial normal, después premenopásico, que puede tener más de 15 milímetros, ¿no? O premenopásico, que es no mayor de 5 milímetros, ¿no? Pero sí se ha visto que existe una relación entre el grosor del endometrio y el riesgo de cáncer endometrio, ¿no? ¿Qué limitaciones tenemos cuando hacemos este tipo de estudios, este... Y se ha visto que se puede encontrar también con un porcentaje mínimo cáncer endometrio en pacientes que puedan cursar con biografía que pueden tener línea endometrial de menos de 5 milímetros, ¿no? Sí, pero es excepcional. Puede pasar. Cuando se ha hecho la estereotomía, se ha visto para correlacionar el alivio endometrial, o sea, el grosor endometrial y su relación, si es en vivo, cuando se hace la estereotomía, ¿no? Posteritomía. Y vemos cuál es la correlación del grosor endometrio y, digamos, y el hallazgo ya de la estereotomía, ¿no? Y se ha visto que solamente se correlaciona un 65%, ¿no? entre el grosor endometrial y este, una vez que hace la estereotomía la correlación, ¿no? Y también se ha visto que a veces toman una ecografía a veces al final del ciclo o antes de que venga la alera y depende de una línea de 20 milímetros y es, y realmente este, realmente está en, va a descamar ese endometrio, o sea, está, hace secretora, ya va premenstrual, entonces ahí, el colchón endometrial puede ser incluso mayor o igual de 20 milímetros. Entonces nosotros podemos decir, no, hiperclase, ¿no? Pero, entonces, lo importante a hacer siempre es una ecografía en la primera fase del ciclo, ¿ok? Bueno, recuerden que el, el, colocar agua en la cavidad uterina permite hacer, distender la cavidad uterina y ver cómo está esa cavidad endometrial, ¿no? Y que vamos a identificar si hay patología endometrial, un poco de solución fisiológica se coloca en el interior del útero y esta técnica de la isterosomografía tiene sensibilidad 94% y especificidad 88.5% para identificar alguna patología endometrial, ¿no? O sea, 94% de sensibilidad y especificidad 88% para determinar para determinar los verdaderos sanos y también y para determinar los verdaderos enfermos, ¿no? ¿Cuál es la limitación? Que a veces ha podido encontrar que algunas áreas hay lesiones difusas y que puede haber incluso cáncer y hiperplasia endometrial, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una hidrosonografía y vemos acá el pólipo, ¿no? Tenemos el pólipo, ¿no? Tenemos el pólipo, ¿no? Distiende se distiende la cabida con agua, ¿no? Y ahí se puede ver mejor las imágenes. Otra forma como estudiar también acá digamos es la resonancia magnética nuclear, ¿no? Bueno, recuerden que es un alto costo y solamente hay que reservarlo para situaciones específicas, ¿no? Nuestro biose endometrio, este acá tenemos si hay un tejido acá tenemos una o un este podemos con una cureta de NOVA y hacemos nuestra biopsia de endometrio. Entonces recuerden que la biopsia endometrio este tiene una sensibilidad de 67 al 96 por ciento, ¿no? Para detectar este pues un cáncer endometrio también. pero ante una biopsia endometrial negativa lo ideal es la histeroscopía, ¿no? Es decir que la histeroscopía prácticamente es el gol estándar, ¿no? Bueno, hay que tener una biopsia con una cureta de NOVA con la forma como se ha caído la muestra del endometrio, ¿no? Hacemos con nuestra pinza de biopsia sacamos la parte anterior, la parte posterior, la parte lateral derecha izquierda, ¿no? Sacamos muestra y lo mandamos a patología. El grado uterino fraccionado también es otra forma de hacer el estudio de hiperplasia endometrial, ¿no? pero este con un grado uterino 10 a 20 por ciento se puede haber lesión escondida, ¿no? y a veces el 12.9 por ciento de casos de hiperplasia de endometrial endometrial no se diagnostican cuando practicamos un grado antes de una esteroscopía. Entonces decimos este en ese orden, ¿no? de repente una biopsia un grado uterino y lo ideal hacer es una esteroscopía, ¿no? y bueno este la secuencia cuando tenemos una hacemos una biopsia biopsia al grado de endometrio y podemos encontrar hiperplasia endometrial simple endometrial compleja simple compleja, ¿no? con atipia sin atipia, ¿no? o también de repente encontramos un cáncer endometrio, ¿no? entonces ya decíamos que le pedimos todo su preso y hay que tener vigilancia puede que demos tratamiento y y le damos o de repente también decimos hacer una esterectomía, ¿no? y yo tengo una oferectomía este derecha, ¿no? en pacientes que son mayores de cuarenta y cinco años ¿por qué derecha? porque al lado de la digamos del ovario directamente la irrigación viene de la horta, ¿no? o la arteria ovárica también puede ser de repente una paciente que estamos hablando y que una paciente que tenga hiperplasia compleja y tenemos que hacer su esterectomía total ¿no? más su oferectomía sobre todo cuando hemos decidido que es una paciente que tiene paridad completa y ya es mejor sacar ese útero porque puede progresar a cáncer, ¿no? si en perplasia compleja con atibia, etc. puede llegar a estar el veintinueve por ciento, ¿no? puede ser cáncer en diez años y bueno si tiene cáncer de dos metros pues lo que tenemos que hacer es hacer un estadiaje, ¿no? saber si tiene estadio uno o dos sería igual, ¿no? para que se hace un estadiaje que es otro tema ya el tema del cáncer en cuarentena entonces este el método basado en mi solución de la cavidad uterina ya decíamos que el gorro estándar es la esteroscopía, ¿no? la esteroscopía tiene una sensibilidad del noventa y seis por ciento y de ¿no? para el veterinámico y de perplasia endometral noventa y dos por ciento para el apólico, ¿no? entonces tiene una buena sensibilidad, ¿no? la posibilidad de detectar a los verdaderos enfermos enfermos, ¿no? noventa y seis por ciento para hiperplasia endometriana entonces el gorro estándar, decíamos, es la esteroscopía acá, miren, vemos entonces hacemos un aparato de esteroscopio y vemos ahí la cavidad ¿no? si vemos que hay un pólipo, retiramos y más o menos no son zonas sospechosas podemos, como tenemos este el perrocopio tiene para sacar su biosegía entramos y sacamos la biosegía entonces repetimos cuál es la el gorro estándar para llegar para lo que es este estudio de hiperplasia endometrial es la esteroscopía ahí está la esteroscopía ponemos las barbas la introducción del aparato del esteroscopio se puede hacer una biosegía aérea acá el color la esteroscopía hay engrosamiento difuso acá por ejemplo vemos hay engrosamiento difuso o hay presencia de este tejido algoroso entonces podemos hacer la biosegía dirigida ¿no? y lo mandamos a patología ¿no? en cuanto a las intervenciones quirúrgicas podemos hacer una paciente con hiperplasia endometrial podemos pasar desde una esterotomía abdominal total o sea pingogorotomía bilateral porque porque recuerden estamos tratando de repente es una paciente con hemorragia uterina anormal por menopáusica ¿no? entonces procedemos hacer una se llama HAT más SOB esterotomía abdominal total más pingogorotomía bilateral ¿no? a veces también de repente estamos haciendo una esterotomía tiene una prolazo total y hacemos una esterotomía vaginal y aprovechamos para sacar ahí el útero y estudiarlo ¿no? tratamiento laparoscópico cuando practicamos ya queremos practicar una esterotomía abdominal total solamente el útero acá ¿no? acá tenemos una salpidereotomía total con salpidereotomía salpingogorotomía derecha en este caso ¿no? o también podemos de repente hacemos esterotomía abdominal total más salpingogorotomía bilateral ¿no? y esterotomía radical que es solamente en caso de cáncer ¿no? pero para hiperplasia endometrial solamente nos quedamos con una esterotomía total o salpingogorotomía bilateral en todo caso ¿no? y la esterotomía radical ya es teniendo en cuenta el tema embriológico recuerden que los conductos de Müller dan origen a a los órganos genitales incluido el tercio inferior de vagina ¿no? entonces se saca el tercio inferior de vagina y se saca hasta hacer la esterotomía ¿no? entonces decimos que es una esterotomía radical muy bien muy bien eso es todo lo convergente a lo digamos lo referente a lo que es la patología endometrio desde patología venina pasando por la endometritis y luego digamos y también lo que son los pólipos digamos la hiperplasia endometrial ¿no? que son las patologías endometrio ¿no? pólipos y hiperplasia ¿no? y bueno el cáncer también creo que sea me imagino que ha sido tocado el cáncer en su momento muy bien hasta ahí preguntas delegado tomas asistencia pues por favor si doctor no lo discurpo muy bien este alguna pregunta ¿Todo se ha entendido? Bueno, entonces, si no hay preguntas, damos por concluir la clase correspondiente al día de hoy. Y bueno, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Gracias.